bien cómo les va bien espero que esté yendo bien el vídeo sigamos el caso complementario de o sea continuación de las listas que estoy haciendo de cómo hacer es básicamente esto bien un selector de mandos bien la idea es que no había continuado con la lista porque estoy trabajando a ver si ustedes se fijan en la otra escena bien en lo que es la otra escena vamos a estar vamos a poner estoy trabajando particularmente en el controlador del personaje bien entonces la idea que quería llevar traer cuando cuando terminara la lista hacerlo con un controlador del personaje que fueran tres controladores diferentes acuerdes al tipo de mando bien y eso me está llevando más tiempo del que yo había esperado bien entonces por eso es que el eje medio medio parada bien en este vídeo lo simplemente lo que vamos a ver es esto que estamos viendo que en realidad es un canvas bien es en realidad es yo le puse lo hice como una escena aparte pero en realidad como funciona en funcionales es un canvas bien de hecho lo vamos a hacer vamos a intentar reproducir esto en esta otra escena bien y pero este vídeo más que nada como excusa como bueno para explicarles más o menos cómo utilizar los elementos del guay o sea como utilizar un canvas como centrar botones como o sea como como utilizar ciertos elementos del canvas de una forma bastante o sea bastante desde cero bien porque no he visto mucha mucha gente que se siente realmente en explicar bien en detalle cómo utilizar los elementos del canvas bien entonces vamos a ir viendo de poquito bien lo primero obviamente como esto es un canvas que se va a poner por encima de una de una escena básicamente vamos a poner una escena que ya está hecha bien entonces vamos a venir acá a creates component y vamos a poner UI primero lo primero que vamos a poner obviamente es un canvas vamos a ir a la escena y en la escena vamos a ponernos en 2d vista 2d que es más cómoda bien entonces cosa que ven ahí estamos en formato 2d bien estamos en formato 2d bien ahora el detalle lo primero que vamos a tener que hacer es vamos a tener que cambiar el formato de la cámara bien vamos a tener que poner que la cámara sea la main camera bien de esta forma lo que estamos haciendo es que estamos entrando de esta forma lo que va a pasar es que el canvas cuando se aplique se va a aplicar sobre la cámara bien entonces yo por ejemplo ahora vamos a poner un panel por ejemplo vamos a venir vamos a poner un panel y van a ver que el panel se pone sobre la cama sobre el sobre el juego básicamente vamos a cambiarle el color básicamente vamos a ponerle no sé en rojo por ejemplo van a ver que ahora de esta forma ven en este caso particularmente lo que pasa es que está bien pero como ven quedó atrás lo que vamos a tener que hacer es traerla más a traer el camas más adelante bien vamos a entrar el camas para adelante pero es perfecto y vamos a ponerle distancia vamos a ponerle vamos a bajar la distancia orden o tenemos que bajar el orden vamos a poner layer 1 vamos a ponerle creo que es y distancia vamos a poner lo menos posible a ver vamos a ponerle 1 bien ahí está con 1 por ejemplo ahí ven si nos fijamos a partir de ahora haciendo esto distancia del plano como ven está atrás del personaje bien realmente lo de colores era simplemente para tener una referencia bien realmente el color no lo vamos a tomar no lo vamos a poner orden del layer vamos a ponerle no sé vamos a ponerlo si en este caso como no hay otro canvas va a ser uno pero si tuviera más de un canvas nosotros quisiéramos que esté por delante vamos a ponerle no sé por ejemplo 5 yo le pongo 5 y tengo por ejemplo si yo tengo 4 canvas antes bien y quiero que uno esté por delante lo que yo hago es poner alterar el orden del layer bien particularmente bien y esta forma que estamos haciendo básicamente es básicamente es centrarlo en la cámara y ponerlo en primer plano bien otro detalle interesante que tenemos que ver es venir acá es a la escala y vamos a ponerle escala con un tamaño bien particularmente yo lo que yo voy a hacer es ya que el juego mi juego está hecho en una resolución de 1280 x 720 bien voy a poner 1280 x 720 1280 x 720 de esa forma el canvas se va a agrandar y se va a achicar siempre tomando esa proporción bien va a conservar la proporción de la escala bien de esa forma si tengo una resolución no sé por ejemplo si yo tuviera una resolución 16 novenos ven sigue estando centrada si tengo una solución como esta por ejemplo también es un formato 16 novenos bien 840 850 x 480 es una resolución 16 novenos bien es una resolución compatible con 720 vamos acaso bien sea más pequeña pero es compatible 120 y si yo quiero sigo cambiando así lo que yo estoy haciendo es acomodar el tamaño del del canvas siempre el campo va a estar ajustado al tamaño de la cámara básicamente entonces vamos a venir acá vamos a agregar otro y en este caso vamos a agregar un podríamos agregar una imagen una imagen raw yo creo que es una imagen normal la diferencia entre usar una imagen y utilizar una imagen raw es que imagen es únicamente para sprites imagen raw es para sirve para cualquier tipo de imágenes bien para imágenes para imágenes del tipo jpg y png o algo así bien jpg o png en cambio en este formato lo que va a pasar particularmente es que tienen que ser en las las imágenes tienen que estar en como marcadas como sprites bien yo por ejemplo vengo acá en el proyecto proyecto vamos a ver qué en el proyecto que por ejemplo yo lo que son los mandos bien lo que son los dibujos de los mandos yo lo tengo marcados como sprites 2d porque yo tengo marcados como sprites 2d porque estas imágenes particularmente las imágenes en sí tenían un fondo blanco bien tenían un fondo blanco yo lo que hice es convertir ese fondo en transparencia básicamente y convertir en un spray entonces se ve si lo vemos acá por ejemplo vamos a ver ahora que la imagen va a tener una forma de la imagen se va a ver transparente bien entonces y acá venimos con acomodarlo bien la posición bien yo por ejemplo yo digo lo vamos a poner en 2d y vamos a venir a para concentrarnos básicamente en la imagen bien lo vamos a tener mover también en el lugar y ahí por ejemplo me acabo de dar cuenta que el canvas en realidad no está en el lugar donde debería estar el canvas tendría que estar más adelante todavía el canvas tendría que estar plane distancia en 0 0.1 a ver por ejemplo ahí como me queda 0.1 0.4 vamos a ponerle cosa que yo quiero que quede adelante la distancia del plano que en 4 0.4 ahí estamos bien yo quiero que quede adelante bien ahora si por ejemplo yo quiero centrar básicamente un objeto como en este caso es la imagen bien con este pivot bien es decir yo vengo acá a la escena este pivot lo que me determina es llego a la imagen yo con este pivot lo que hago básicamente es darle la referencia del canvas en donde quiero que yo donde yo quiero que se entre el objeto bien que cuando yo agrande o chique el canvas en referencia a que quiero tomar ese objeto bien cualquier objeto del canvas cualquier objeto tipo guay bien particularmente eso es si yo quiero tomar la quiero posicionar de forma manual bien yo quiero posicionar la forma automática voy a utilizar control control y alt en windows lo que voy a hacer es me va a permitir hacer esto por ejemplo de esta forma me centrar de forma automática ven ahí me ahí me me puso la imagen total totalmente en el centro totalmente del centro bien yo quisiera que en vez del centro estuviera al centro a la derecha bien el bien de esta forma me acomoda la imagen o sea el lugar y además me acomoda y además ya me queda el pivote bien particularmente yo obviamente esto esto no está bien acá yo lo que voy a hacer es particularmente es voy a moverlo un poquito pero siempre tomando la misma referencia vamos a poner en el caso 20 por ejemplo 10 para arriba por ejemplo en este caso vamos a dejarlo en 0 acá en x va en 0 y en por ejemplo yo voy a ponerle subir acá a 130 bien vamos a ir para atrás por ejemplo lo esto por ejemplo acá es 119.65 más por ejemplo yo quiero dejarle un margen de 10 por ejemplo más 10 lo interesante que tiene utilizar los componentes de transform de unity es que los componentes de transform son calculados básicamente bien entonces yo pongo acá 10 por 1.5 por ejemplo me va a dar un número y lo aplica bien entonces en caso yo lo voy a poner en 0 bien eso es algo interesante que tiene unity y es que el elemento transform funciona como calculado también entonces si yo quiero por ejemplo hacer algo que el movimiento sea proporcional bien por ejemplo yo no quiero que esté en el borde totalmente yo no yo quería que hubiera un un padding un margen de 10 bien y acá está en 120 acá estaba en 119 bien entonces yo por ejemplo yo si quiero por ejemplo menos 10 tendría 119.65 y no sé yo quiero ponerle un padding de 10 o de 15 o lo que sea y no bueno tendría que estar calculando 119 más 15 no pongo más 15 por ejemplo y de esta forma yo por ejemplo cuando si quiero que todos los objetos que yo voy a agarrar por ejemplo yo ahora voy a aplicar la imagen control d para aplicar voy a cambiar la imagen de referencia y voy a poner la imagen del mando de play 2 bien y ahora lo mismo shift alt perdón control alt y lo pongo en el medio bien básicamente lo pongo en en el medio y lo mismo en este caso vamos a ponerlo por ejemplo ahora me quedo centrado me quedo centrado está en 0 bien tomo como referencia 0 pero bueno yo a este le he puesto un padding de cuánto de 15 entonces voy a poner a esto le voy a poner 0 más 15 en este caso 0 más 15 va a ser 15 obviamente pero ya tiene un padding que ya le di bien lo mismo vamos a hacer ahora vamos a control d duplicar por qué por qué yo voy a utilizar a ver detalle por qué yo estoy utilizando para hacer esto estoy utilizando botones por qué estoy utilizando botones un detalle interesante también que tenemos que tener en cuenta es que las imágenes eh que las imágenes no se arriesgan no se no se no se desarmen básicamente bien entonces yo por ejemplo le pongo preservar ratio bien preservar aspecto bien particularmente entonces de esa forma no se van a estirar no se van a hacer chicle bien lo mismo yo vendría acá por ejemplo voy a ponerle control alt y lo voy a poner acá bien por ejemplo lo mismo como ver acá me pasó lo mismo que me pasaba con este otro bien que queda muy al borde entonces yo lo que hago es 119.65 más 15 fuera menos 15 acá no es que acá en realidad tendría que haber sido menos 15 menos menos 15 cosa que ahí bien ahí está hecho el padding bien particularmente porque en este caso era más porque yo quiero que se venga más al medio pero en este caso es menos porque yo quiero que se acerque hacia el centro bien ahí está ahí está ahí más o menos estaríamos bien bien vamos a renombramos una cosa que este es vamos a ponerle xbox y a este le vamos a poner eehh genérico generi bueno y a este le vamos a poner teclado a este otro le vamos a poner teclado entonces se ha convertido en teclado entonces se ha convertido en teclado y ahora sí, ahora estos al fin y al cabo van a ser los que van a ser los botones bien, yo dentro de este otro voy a poner un particularmente dentro de este de cada uno de ellos voy a hacer lo mismo que voy a poner un elemento de tipo UI tipo text voy a poner este de acá voy a dar control D eehh vamos a hacer una cosa vamos a ponerle control D control D vamos a poner este de acá y este de acá ¿por qué? porque nosotros vamos a convertir a estas imágenes yo las he convertido en botones básicamente bien, entonces van a tener un elemento de tipo texto que ahora lo vamos a ver ahora lo que vamos a hacer es centrar la posición reset position por ejemplo vamos a venir acá a la escena y como ven cuando yo reseto la posición básicamente como este es el hijo y este es el padre el texto se me viene del centro entonces yo lo que voy a hacer básicamente es particularmente ahora es centrarlo abajo por ejemplo vamos a ver control Shift y vamos a ponerlo acá abajo bien y acá por ejemplo yo le voy a poner a este texto se le voy a poner ehh mando xbox vamos a ponerle la letra normal vamos a hacer que se adapte al tamaño bien, entonces vamos a venir acá vamos a centrarlo que el texto se centre ahí y se centre verticalmente bien, se vuelve bien, quede totalmente centrado bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el read perfect y vamos a ajustar vamos a ajustar el bed fit que bed fit lo que hace es esto bien, me tomo el tamaño de referencia bien, yo le asigno un tamaño mínimo y un tamaño máximo y me lo escala básicamente bien, obviamente en este caso vamos a elegir un color blanco por ejemplo para que se vea bien, para que haya un contraste bien, mando a xbox bien, después yo por ejemplo podría poner algún elemento de texto explicativo como tenía el otro, pero en este caso lo único que vamos a hacer por ahora es esto bien, el otro simplemente lo tendría que hacer acá es control D por ejemplo y en vez de ponerlo dentro del elemento xbox lo pondría, si también lo pondría dentro del elemento xbox o lo podría poner en canvas por ejemplo lo pongo directamente en canvas tomando como referencia el canvas y por ejemplo que esté acá bien, ahí va a quedar abajo ahora bien, y yo vengo acá y lo acomodo no, entonces no tenía que ponerlo acá sino que tenía que ponerlo en este caso particularmente era acá, supongo ahí más o menos, ahí quedaría cosa que yo quiero que quede abajo del mando lo mismo le voy a poner un padding, el padding es esto es 80 más 15 utilizando siempre más o menos las mismas referencias los mismos números va a pasar que siempre les va a quedar todo centrado bien, todos bajo el mismo centro porque estamos utilizando los números de referencia no estamos haciendo a ojo bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora particularmente es voy a ir para acá abajo por ejemplo y yo, si acá quisieron hacer una explicación particularmente de esto bien, por ejemplo, yo voy a hacer que esto sea grande, bien bueno y acá yo por ejemplo podría dar una explicación acá donde yo pondría particularmente la explicación esa de tipo de cosa bueno, que ahora particularmente yo la voy a quitar, pero bueno, vamos a quitar esto de acá y lo vamos a borrar y lo mismo acá tendría que hacer lo mismo, con este tendría que también centrarlo en la referencia que sería de la misma forma que sería centrado bien, básicamente bueno, este quedó bien, este quedó bien, y ahora me queda solamente centrar este centrando este, lo mismo que yo acá obviamente siempre recordando poner el padding también